¡Hola muchachonas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que ustedes se encuentren muy bien. Si eres nueva muchachona, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy les traigo la reseña de una paleta que Beauty Creations acaba de lanzar al mercado y por el título ustedes ya sabrán que se trata de la paleta Elsa y aquí se las presento. Bueno, pues en este video les voy a estar dando los detalles y la reseña de esta paleta. Acuérdense que todos tenemos opiniones diferentes, así es que las invito que terminando mi reseña, por favor pasen a ver otras reseñas para que no se queden nada más con una sola opinión y tengan varias opiniones por si ustedes están buscando comprar la paleta. ¡Vamos a comenzar! La paleta se lanzó en Estados Unidos el día 2 de febrero. Yo la encargué ese mismo día, casi que un minuto antes de que se lanzara, porque un minuto antes ya estaba como que disponible en la página. Entonces yo la encargué el día 2 de febrero, pero mi paquete se me perdió, como les comenté en el video pasado. Entonces me llegó 15 días después de que ellos me lo hubieran mandado. Así es que ahorita yo estoy grabando esto el día 21 de febrero para esto. La paleta ya tiene como 5 días conmigo, entonces me llegó como el día 16. No les quise subir una primera impresión porque sinceramente me gusta más probar los productos y después hacerles una reseña basada en mis experiencias. Comencemos con el precio. El precio de la paleta es de 22 dólares con 99 centavos. Así es que yo tanteo que en México va a andar en los 450, 500 pesos. Esto va a variar dependiendo de cada vendedor, pero más o menos como que es un precio promedio, convirtiendo el precio en dólares a pesos. Vámonos a lo estético. Comenzamos con el empaque. Esta es una paleta de su versión grande. La voy a comparar con la Tizmi para que ustedes vean el tamaño. Ustedes van a poder apreciar que esta es una paleta grande. Esta paleta viene en el mismo tamaño que sus paletas profesionales o sus paletas de tamaño más grande. Y al ser una paleta de las grandes, yo creí que iba a venir en una caja, pero no. Viene en su tipo funda que ya es muy característica de Beauty Creations. Y déjenme a ver si la puedo sacar. Bueno, aquí está. Viene en esta funda que como les comento ya es muy característica de la marca. Entonces, pues bueno, viene igual en la parte de adelante y atrás, así es que esta la vamos a dejar por el lado. La paleta viene en tono mate y si ustedes pueden apreciar el relieve de lo que es el logo de la marca y el nombre, vienen en dorado y es brilloso. Ustedes están pudiendo ver ahí en pantalla como es que brilla. En la parte de atrás trae los ingredientes, el logo de que es QWERTY FREE y el código de barras. Y por adentro viene exactamente lo mismo que en la parte de afuera, nada más que en la parte de arriba no trae espejo. Y vienen estos colores. En total la paleta tiene 35 colores, los cuales 16 colores son satinados y 19 colores son mate. Ustedes se van a estar preguntando por qué le puse al título de la reseña amor y odio. Y este es un tema que por eso les digo que ustedes vean varias reseñas para que ustedes saquen sus propias conclusiones de la paleta. Porque la mayoría de nosotros pues tenemos técnicas diferentes para usar la paleta. Entonces puede ser que alguien utilice otra técnica y a ella le funcione mejor. O puede ser que yo utilice una técnica y a mí me funcione mejor. Es por eso que como les comento y les vuelvo a repetir, ustedes van a ver varias reseñas. Entonces ya después de ahí, si apenas la van a comprar, ya les recomendaría que en eso tomaran sus propias decisiones. Y bueno muchachonas, vamos al grano y vamos a comenzar con lo malo de esta paleta. Quiero comenzar con este color vino. Bueno, lo que tengo que decirles de este color es que principalmente me recuerda a la soft culture. Y no simplemente por el color, sino porque la textura de este color es muy parchosa. El color se mueve de un lado a otro. Sí se difumina, pero al momento de que tú estás agregando más intensidad y más intensidad, nunca llegas al color que se ve aquí. Es por eso que este color sinceramente no me gustó. También les puedo decir que este color no pigmenta como se ve. Pero bueno, dice el dicho, no le pidan peras al olmo. Y esto es porque mi amiga Ari me dio este dato, que por cierto les voy a dejar su canal aquí abajo. Ella me comentaba que las marcas que son cruelty free no utilizan un insecto que las marcas que no lo son utilizan, valga la redundancia, para agregarles a sus sombras o a sus tonos el rojo vivo, el rojo deseado. O sea, el rojo que pigmenta súper pigmentado. Entonces por esta razón, pues es muy difícil que una marca que sea cruelty free llegue a este color. Esto se los dejo como dato y obviamente pues no es que esté justificando la marca ni la fórmula ni nada. Pero siempre es bueno pues saber un poco de información, ¿no? Y gracias Mari por el dato, te lo agradezco bastante porque sinceramente fue el primer color que probé y fue el primer color que me decepcionó. Entonces empecé así como que ¡yay! Y ya cuando lo probé me quedé así como que ¡irá a servir toda la paleta! Bueno y de ahí me fui calando a los colores mate. Sinceramente yo les tengo que decir que los colores mate que son en sus tonos más bajitos, que no son los tonos tan pigmentados y les voy a estar dejando una foto de cuáles tonos son los que yo les estoy hablando. Por aquí se las voy a estar poniendo y señalándoselas con una palomita para que ustedes identifiquen cuáles son los colores que yo les comento que sí pigmentan y que a lo mejor son menos batallosos que los que les estoy comentando. Como por ejemplo, otros dos colores que sinceramente no me gustaron y que también son muy parchosos porque no pigmentan parejo. Hagan de cuenta que aquí te pigmenta más y aquí te pigmenta menos y lo barres y se difumina pero no se queda. ¡Ay no, no! Un desastre que mejor me despinté los ojos y fueron los colores morados. Esos dos colores morados yo no sé la verdad, la fórmula sí es bastante mala. No me gustó para nada, entonces esos dos colores morados si tú los quieres no te van a funcionar. Otro color que también es algo parchoso y polvoso es el color negro. Este color negro, hagan de cuenta que al momento de que yo lo apliqué se barría el color, igual la misma textura de los otros colores, no era como que un negro muy muy potente. Este color negro comparado con el anterior que ya tenían en la paleta Butterfly, no tiene la misma fórmula porque yo recuerdo que en el anterior, y de hecho aquí tengo la paleta en el anterior, el color era un poco menos pigmentado pero tú con la técnica de que agregabas intensidad pues le dabas el negro deseado y entonces quedaba el negro tal cual. Y en esta paleta sinceramente no me gustó el negro, entonces ese es otro color que también tienen que considerar. Otros dos colores que sinceramente se me hicieron, que no pigmentaban lo suficiente, pero esa técnica pues igual, acuérdense que les comentaba que estos colores que no te pigmentan, pero que tienen buena fórmula para difuminar y el color se queda, estos colores es fácil volverles a dar la intensidad, simplemente regresando al color, sacudiendo y volviendo a aplicar, regresando, sacudiendo y volviendo a aplicar, así hasta que llegues a la intensidad deseada. Y estos dos colores son el azul y el azul agua en mate. Son esos dos colores que sinceramente también sentí que no pigmentaban como debían de haber pigmentado. A este punto yo ya estaba un poco decepcionada de la paleta, al menos en sus colores mate porque sinceramente no se me hacía como que pigmentara muy bien y luego las fórmulas de los colores fuertes como que no me gustaban, pero algo que me llegó a sorprender y me sorprendió bastante muchachonas, es este color verde. Este color verde es bastante pigmentado, se difumina súper bien. Este color verde, en serio se sacaron un 10 con la fórmula de este color porque sinceramente sí les recomiendo, este sí lo pigmenta muy bien, no les tengo queja alguna de este color fuerte. Y los demás colores sí pigmentan, pero también tenemos que estar añadiendo producto hasta llegar a la intensidad deseada. Y bueno, vamos a pasar a los colores satinados, que en total son 16. La fórmula de estos colores es la mejor fórmula de colores satinados que yo he probado porque sinceramente pigmentan muy, muy bien estos colores, yo no tengo pero que ponerles. Incluso hay un color de toda esta paleta que en lo personal me enamoró bastante y que les voy a estar dejando un tutorial aquí en la cajita de información para que vayan y vean a este maquillaje, pero sinceramente este color, que es el color azul agua, me súper encantó. En serio que volvería a comprar la paleta simplemente para tener este color azul otra vez en caso de que se me llegara a terminar. Y bueno muchachonas, es momento de pasar a las conclusiones. Quiero comenzar diciéndoles que si ustedes quieren esta paleta por los colores que les mencioné que no funcionaban, no la compren si nada más les interesa esto. ¿Por qué? Porque se pueden llevar una decepción sobre estos colores. Pero tomando en cuenta que de 35 colores aproximadamente que 9 no funcionen, entonces 35 menos 9 nos da un total de 26 colores que son muy útiles de la paleta por la cantidad de colores y por el precio yo siento que pues vale la pena si la quieres adquirir por esto. Aclarándoles obviamente que si no la quieres en específico por los colores que les mencioné, pues todo está bien, todo está tranquilo. La verdad es que por los colores tatinados siento que hizo que levantara bastante la calidad de la paleta respecto a que hubiera tenido muy malas reseñas. Para este punto en YouTube ya debe haber varias reseñas en inglés. No estoy segura si hay en español más que una que vi hace alrededor de un mes, o sea demasiado temprano. Pero no sé si esta vaya a ser como que de las primeras reseñas, por eso les digo, tomen en cuenta todas y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Sin más que decirles muchachonas, vamos a pasar a los swatches. Entonces, ¿cómo les voy a estar presentando los swatches? Para que ustedes sepan que todo les voy a estar haciendo en cada swatch, yo dividí la paleta. Los horizontales van a ser letras y las verticales van a ser números. Así es que esta va a ser A, B, C, D, E, y esta va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como si fuera como que una tabla. Por ejemplo, les voy a enseñar, este va a ser A1, A2, A3, A4 y así. B1, B2, B3, B4 y luego C1, C2, C3 y así sucesivamente hasta que terminemos los swatches. ¡Gracias! 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 Bueno muchachonas, esos fueron los swatches. También les voy a estar dejando aquí en pantalla una foto que me saqué donde dividí colores metálicos y colores mate. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, yo espero que a ustedes les haya gustado esta reseña y si fue así, por favor, déjenme su like y en los comentarios díganme qué tal les pareció o si ustedes ya tienen la paleta, cuéntenme sus experiencias con ella. Sin más por el momento, me despido de ustedes muchachonas, esperando que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora que me estén viendo. Y recuerden que las quiero mucho y las quiero verse maquillar. ¡Bye!